En Sonora, las regiones productoras de Nogal son Hermosillo, Carbó, San Miguel de Orcasitas, Caborca, Magdalena, Valle del Yaqui, Guaymas y en la Sierra del Centro Norte de Sonora. Asimismo, son regiones consideradas libres del gusano barranador de la nuez, excepto el municipio de Hermosillo y del barranador del Ruesno, todo el estado de Sonora, por lo que es fundamental la aplicación de la estrategia de la campaña para continuar manteniendo las zonas libres y bajar la población del barranador de la nuez en el municipio de Hermosillo, donde está presente. Bajo este contexto daremos a conocer las características biológicas de las plagas y las estrategias para la operación de la campaña y control del barranador de la nuez. Gusano barranador de la nuez. Los huelecillos son aplanados de color blanco cremoso, verdoso y posteriormente se tornan de color rojizo. Son puestos sobre las yemas y en las puntas de la nuecesilla y generalmente se encuentra uno por racimo. El periodo de incubación dura de 4 a 7 días, miden en promedio 0.36 a 0.66 milímetros. Las larvas son las que ocasionan las pérdidas en los rendimientos debido a que se alimentan de las nuecesillas y cada larva puede destruir varios frutos. En esta etapa, recién emergidas son de color blanco o rosado y después cambian a gris olivo a verde. Con la cabeza, café ocre. La superficie del cuerpo es arrugada y está cubierta por finas fetas blancas. En su máximo desarrollo mide 1.2 a 1.5 centímetros de largo. Su periodo larvario es de 21 a 35 días. Las pupas recién formadas son de color verde jade y en pocas horas cambian a un color amarillento y antes de la emergencia del adulto ésta se torna de un color café oscuro. Su longitud es de 8 a 10 milímetros y pueden durar de 8 a 14 días. Se localizan en nuestras sillas secas, brotes, cortezas, troncos y grietas. El adulto es una palomía de color gris con tonos claros y oscuros miden entre 7 a 9 milímetros de longitud y de 20 a 22 milímetros de expansión al ar. Las alas anteriores son atravesadas a lo ancho por una franja gruesa de escamas oscuras que se le llama penacho a través del primer tercio. La vida media de las hembras es de 5 a 8 días durante los cuales pueden poner de 50 a 150 huevecillos. Son de hábitos nocturnos y la pre-oviposición comienza a las 55 unidades calor de emergidos los adultos. Barrenador del Ruezno del Nogal, Cidia cariana. Los huevecillos de esta plaga son depositados individualmente sobre el ruedno y se adhieren con un material blanquecino lo cual aparece como una manchita blanca polvorosa y es distintivo de los sitios de oviposición del barrenador. Estos eclosionan en promedio a los 4 días y posteriormente la larva penetra inmediatamente en el fruto lo cual dificulta su control y a partir de esta etapa empieza a provocar el daño en el ruedno. Las larvas son de color blanco cremoso. Estas se alimentan del ruedno formando galerías en el interior y antes de pupar hacen un corte circular en el ruedno que aparece como una mancha negruzca por donde saldrá el adulto. Su periodo larval es de 33 días promedio. Las pupas se forman dentro del ruedno son de color café oscobrizo u ocre y miden alrededor de un centímetro de largo. Cuando emerge el adulto la exubia de la pupa queda saliente del orificio del ruedno. La duración promedio de esta etapa es de 7 días. Adulto es una palomilla de color café oscuro a negro grisáceo. Mide unos 8 milímetros de largo. Su mayor actividad ocurre en la hora posterior a la puesta del sol y disminuye gradualmente como avanza la noche. Esto se debe a los hábitos crípticos de las larvas y pupas. Solo las palomillas son susceptibles de combatir con las presiones de plagicidas. Las hembras pueden tener una vida media de 16 días.